Esta noche vamos a continuar menos, menos palabras y más música Me queda hasta la 1.52, verdad de Dios Hoy nos pusimos bien de acuerdo con mi compadre Me da mucho gusto trabajar con los sonidos profesionales, claro que sí Nos respetamos hasta el último pinche tornillo, verdad de Dios Aquí al lado de nuestra cabina hay una raya Y le dije compadre, aquí está la raya pintada El que la cruce, se la lleva la tostada, verdad de Dios Y bueno Muchos compañeros me dicen a veces, me la hacen de a pelo Dice Comala, no tocas temas de amor Le digo ya, mis tiempos enamorados ya pasaron, no es cierto Mucho gusto, ahí está, para Eliana con mucho cariño Claro que sí, ella sabe que la queremos un chingo Que hoy, ahí está por mi canal Juanito Live Que bien y bien cachondote, verdad de Dios Agárrate Juanita Live, verdad de Dios Nos vamos Y que venga el sentimiento Venga las frases locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Puro cumbadero, puro cumbadero, puro cumbadero, puro cumbadero Venga, 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 suave, 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 suave Venga, los cumbadero, pues su chingón Que le pasa al cielo Pa' mi jefe Mis leches Siempre he recordado, jamás he olvidado Su chamo el pampo Sí Hoy es siempre que humanas gracias Elisabeth y Jessy Venga Tú has llegado a liberarme Caminando, caminando Me encontré una rosa En cada peto le decía Lupe, la más hermosa Con mucho amor Te ponte el diablito Hoy, mañana, siempre Mala Mami, chamaco, sí Que vive con su novia Eso es todo Vuela, mariposa Vuela sin parar Estrellando el éxito La banda de antaño Rayos del maldito imperio Sonra Yudi Castillo Príncipe Sombra USA Que ha hijado Gloria Luna Buñán Hebrea Barquito Slay Yaritza Terco Matito Emilio Bravo Silver Kid Inquietes Mocky NINJG Dreamer Princesa María Andrés Producción Jai Capolín Sonrisas Cruzito Belch DJ Funky Chamele Quiero que seas Mi chamaco Lossi Puras Esayotas Puras Esayotas Puras Esayotas Venga Mi chamaco Puras Esayotas Puras Esayotas Puras Esayotas Puras Esayotas Y una más Para Juanito Lares Liete más Cachondo Quiere otro cachito Ahí le va otro cachito Hay temás sin salivazo Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo solo deseaba Para que nadie te puede parar Aquí donde quiera Siempre te vamos a apoyar Los adictos al texto Siempre que un mal no sea Makin, Vanguardia Disney Cachorro Samuel Díaz-Ebray Coteca Castillo Cindy, Eliana Diana, Erika Fernando Y el pequeño Chon Toda la vida, compañeros Hoy, mañana, siempre Para el niño y sus morridos Letty, Betty As a Gwen Blaze Letty y Betty As a Gwen Blaze Junto a ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Sentimiento Sentimiento Siempre soñaba El más grande Sobrevive Entre los grandes Mi nombre se escribe Llegar a los exclusivos Los exclusivos de Long Island Y le escribe Carlos Arturo Hasta Long Island City Mi chamaco Echale Berito Echale Berito Echale Berito Berito García Venga a las frases Tócale que, Tócale que Tócale que, Tócale que, Tócale que Tócale que, Tócale que Tócale que, Tócale que Tócale que, Tócale que Tócale que Y una más Eduardo Rojas Hoy nos acompaña Rocío Records Ahí está mi carnal Rocío Records Échale el mandorito La gente del Ecuador Digan lo que digan Hagan lo que hablen Publicen lo que publiquen Nadren perros Una excepción que suene La nueva era The USA El imparable Morales Johnny Alby El Stapikevic Centavito Yoy Ortega David Vázquez Danny Dupi Mr. Panda Chino Son impactantes Rafael Salis Erick Hernández Chiquillo Smiley Raider Lady Sandy Marianita Chafarita El famoso chamaco Y que paso Sé que algún día moriré Pero en esta vida Y la otra compañero Siempre seré Siempre el compañero De corazón Son, 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 son Adicto San Tenso Mi chamaco Cachorro Vanguardia Isma Manny Coneja Samuel 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 Esefrae Héctor Dime Cacharrito ¿Cómo no se para? Jupala 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 Martín Martín El oso de Brooklyn El maniático Sadi Luis Sano Y Sauna Campis La gente de La Trega de Tupango Quiero que sea siempre tu Soy Dacón El rey de los pitubos El rey de los pitubos El rey de la nueva Jackson Rodrigo Jupala 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 Juan Vito Life Presenta Sumo por supuesto Continuamos Amos y ganamos más música Para hacer hoy en esta pieza Bien Bien